Muy buenas a todos, les habla Chris como siempre y en este video les traigo Torre de Solar a 4 personajes con el logro focalización que fue bastante extraño porque yo no me enteré hasta que terminó el combate de que fue con logro focalización ya que no me fijé mucho en los logros, me interesaba más o menos pasarla y claro, estamos en este combate, en esta mazmorra como quieran llamarlo estamos con el señor Zane, con sus personajes que me decidió ayudar porque claro, como estoy monocuentas un buen par de meses, pues no puedo pasar la mazmorra solo o sea, puede que pueda, puede que pueda, valga la redundancia pero es bastante jodido si es que te pones a intentar solotaje y todo sé que con timador se puede, pero de aquí a que me salga, pues aún estaré intentando yo creo que esto fue hace bastante ya, como ya les dije, pues he terminado de grabar la guía del ébano o sea, ya lo he sacado, así que pronto ya les estaría subiendo lo que falta de la guía que bueno, lo último que les subí fue la misión número 6, si es que no me equivoco que fue el dragón negro, falta lo que vendría siendo la siguiente misión que la empezamos en el video anterior, que es la venganza del último heredero luego viene lo que vendría siendo la octava, si es que no me equivoco que es el huevo de coca bulia, creo que es luego viene la novena, que no me acuerdo como se llama y la última es el nuevo heredero o algo por el estilo así que nada, pues que pasa con esta mazmorra que bueno, tiene al solar obviamente, el jefe de mazmorra que es medio jodido, pega bastante, o sea, tiene estados lo que pasa es que en cada ciertos turnos tiene estados que pegan a diferentes elementos y tienen diferentes, a ver, diferentes, no sé cómo decirlo o sea, diferentes efectos que tienen cuando tú pisas el glifo porque claro, es muy parecido a Betel, como salieron juntas que cuando te empujan al glifo, pues tienen alguna función que primero, pues tiene este estado, que es como medio raro que cuando te empujan al glifo, te quitan potencia y además te pegan a tierra, porque el glifo es de color café luego tiene una especie de estado de color rojo que te pega a inte, y es el estado en el que te pega bastante más y no sé exactamente qué más hace, creo que te pega bastante y es la fase en que el solar pega bastante, bastante y creo que es en la fase que viene, que es la roja, como están aquí que aquí nos pega bastante, como se puede ver acá y claro, este señor es medio complicado en ciertos turnos porque en esta fase que le dura dos o tres turnos que creo que cada fase le dura eso pega bastante, entonces hay que tener muchísimo cuidado luego viene la fase antes de que se haga vulnerable si es que no me equivoco, que es la que vendría siendo la de aire o sea, la que cuando tú quedas en el glifo te quita dos PA así que hay que tener bastante cuidado con eso y creo que mucho más nos hace ahí no pega mucho y creo que ahí tampoco lo pueden mover y la última que vendría siendo la de agua que es la última ya cuando llega el turno 10 que hay que tener cuidado porque ya se le puede pegar solamente el turno 10 y si no, tienes que esperar hasta el turno 20 así que hay que tener mucho cuidado estar bastante atento para poder matarlo al turno 10 ¿y qué pasa? hay que tener el hechizo Necronix ¿para qué? para que al matar a los bichos pues se mueran definitivamente porque ¿qué pasa? si vas a esta mazmorra y no tienes el hechizo Necronix en nadie o sea, no es necesario que los cuatro que van la mazmorra lo tengan o sea, puedes ir con dos que lo tengan y obviamente estar atento ahí para dar antes de matar esto y claro, si tú no vas Necronix van a ir reviviendo y no más se van a morir nunca así que te recomiendo que dejare en poquita vida alguno y dar Necronix porque te hace pasar turno es como la timadora del timador para la redundancia redundancia quiero decir y claro, hay que tener mucho cuidado pegar y cuando te queden los últimos 3 PA que es lo que cuesta el hechizo Necronix pues dar el hechizo y obviamente te hará pasar turno así que ¿qué más explicación sobre los bichos? pues está el funescudo en la última sala que es ese, pues como dice su nombre tiene un escudo que se atrae en línea contigo no sé cuántas casillas pero es bastante extraño porque este señor se da un estado que es como el inquebrantable no, es el arraigado que es como el que tiene el timobot y además está dos turnos de los tres que se puede dar el hechizo de invulnerabilidad a distancia así que hay que tener cuidado con él traten de matarlo de último porque no jode mucho si no te pilla en línea luego está el moribundo o floribundo una cosa así extraña que aquí está el tercer estado del solar que aquí le decíamos al panda que lo fuera alejando bueno, él sabe y el moribundo pues ese pega aire y empuja dos casillas a donde pega hay que tener bastante cuidado porque tiene un alcance bastante interesante es como que pegar en cruz y a los que pegan esa cruz pues los empuja dos casillas y claro, en esta mamorra que están los glifos hay que estar bastante atento para que no te empuja los glifos y la otra cosa es que si tú estás en línea o en diagonal no sé si es aliado hacia enemigos pero sé que es enemigos te empuja hasta el glifo entonces es bastante atento a eso también son mamorras que la colocación es muy importante yo estaba poniendo las bombas pero claro, me las empujaban todo el tiempo y era un poco complicado pues armar el glifo porque queríamos matarlo de una al solar y era la idea porque solamente tenemos el turno 10 para poder matarlo y ya se viene lo que vendría siendo el final y el último monstruo el último monstruo que me faltaba hablar es el claymore el que está es uno de los más pesados porque claro, pega a todos pega a fuego si es que no me equivoco y claro, al pegarnos nos quita potencia o daños finales no me acuerdo pero nos quita daño de alguna forma y es bastante pesado así que le recomiendo matarlo bastante rápido en la sala 3 si es que no me equivoco aparecen dos de esos así que mucho cuidado ahí también dicen que es bastante complicada pero nosotros con este señor pues la pasamos a la primera y nada, pues además de eso no hay que tener más cuidado por lo que yo me acuerde aquí vamos a hacer el combito con pólvora que lo que pasa es que el solar cuando le pegan cuerpo a cuerpo que vendría siendo las bombas o sea cuando le pegan reenvía daño alrededor de él entonces ¿qué vamos a hacer? pues como esa bomba está bajita de vida lo que vamos a hacer es hacer que el panda en realidad lo tire y cuando tiene esa luna arriba de su cabeza quiere decir que le podemos pegar como estamos en el turno 10 entonces claro yo le iba a decir que lo pusiera ahí y luego el Yopuka acomodaba la bomba pero bueno igualmente sufrió bastante daño porque le habían dado vulnerabilidades antes y ya aquí el Yopuka le pega la ira ya está todo bastante bien hecho ya obviamente le dieron el Necronix antes para que obviamente no perdiéramos porque es extraño porque en la misión de Betel o sea en la misión en la mazmorra de Betel tú puedes darle Necronix en cualquier momento de la mazmorra y te va a dejar de empujar pero a Solar es distinto no puedes darlo en cualquier momento de la mazmorra tienes que dárselo justo el turno que lo vas a matar así que muy atento con ello o creo que un turno antes es algo por el estilo creo que no tiene que pasar muchos turnos así que nada les spoileo un poquito que esta era la última mazmorra que había que pasar para poder sacar el Dofusebano esta ya era la última misión y era la misión de un nuevo heredero que es la última la novena no me acuerdo cuál era no sé si era el huevo de cocabulia u otra pero ahora mismo no me acuerdo la cosa es que igualmente están en los logros y nada señores ojalá que les haya gustado esta mazmorra que bueno me ayudó a pasarla a Zane muchas gracias a él porque claro hicimos otra mazmorra con él que la tengo grabada también pero no fue de 4 no fue de 4 así que ya pronto la estaré trayendo para que claro que no tiene nada que ver con el Dofusebano es por eso que la traeré un poquito ya cuando tenga subida la guía y todo y más que nada subo estos videos para no subirle la guía de corrido porque claro podría hacerlo podría hacerlo ya tengo editada como les dije la parte 6 de la guía pero no me gusta subir dos veces lo mismo o sea a menos que no tengan nada absolutamente nada aparte que subir y les parezca interesante pero como la guía no tiene mucho apoyo pues decido subir un poquito más de variedad entre comillas y no subir dos veces o sea dos veces se guían lo mismo así que nada señores eso sería todo ojalá que les haya gustado comenten, suscríbanse le me gusta dejar de miro y desayunos en la descripción como siempre recuerden que pueden encontrar mi Twitter y Facebook ahí abajo en la descripción active la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ningún video y luego no crean que morió o algo por el estilo que aún hay gente son pocos los que quedan pero aún queda gente y de resto pues también quería hacer un video tal vez habrá gente que lo tome como video queja no este sino que el video que tengo pensado hacer que es sobre los eSports que han postulado en cama que me han parecido de verdad un chiste o sea un verdadero chiste que hubo un tiempo en el que Genki yo hablaba con él y me decía que claro estaban pensando hacer eventos en toda Latinoamérica pero al final terminó siendo que van a hacer eventos en Colombia solamente y si queremos hacer eventos en otros lados pues tendremos que hacerlo nosotros entonces a ver hay mucha tela que cortar en ese video o sea hay mucho de que hablar y yo se los dejo ahí o sea si quieren que haga el video de eso ustedes me dicen en los comentarios o sea no esperen que hable bien de Ankama porque lo que han hecho es de verdad es gracioso han cambiado la DWS por eso por eso o sea es muy extraño pero bueno la cosa es que si quieren que haga ese video como les dije anteriormente me pueden decir o si no quieren que lo haga pues me dicen que no porque a mi me da igual o sea puedo tener yo mi opinión me la puedo dejar para mi o si quieren la expreso con ustedes y comentan al respecto si están de acuerdo conmigo o no y eso señores ya como me ha alargado muchísimo nos vemos en el próximo video adiós ah la meta de likes la dejaremos en 90 o 95 bueno 100 lo vamos a dejar en 100 la meta de likes porque esta era una mamorra que nunca había traído así que espero que lleguemos a la meta así que eso señores nos vemos en el próximo video adiós